Oye 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 Ponga paciencia que al rato llego Mira, mira, mira como me pongo triste Cuando se me hace tarde y no me esperas Tengo tantas cositas que te quiero decir Pero si tú no estás, el alba oir Oye oye oye, como late mi corazón Cuando voy a verte y que no te encuentro Si no llego a tiempo, no te desesperes Ten poca paciencia que al rato llego Mira, mira, mira como me pongo triste Cuando se me hace tarde y no me esperas Tengo tantas cositas que te quiero decir Pero si tú no estás, el alba oir Tengo tantas cositas que te quiero decir Tengo tantas cositas que te quiero decir